...no están asistiendo a control prenatal. Los niños que entre 6 y 10 años, dado que no hay escuela, no están siendo vacunados. Los pacientes de cáncer no están recibiendo sus drogas para defenderse de esa terrible enfermedad. Hemos tenido que postergar la garantía de oportunidad a... Las consultas por enfermedad mental, de lo que sabemos, porque ahí hay un iceberg en el cual no sabemos lo que hay abajo, pero al menos el consumo de tranquilizantes sedantes se ha multiplicado por muchas veces. El consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar, lo que significa para niños vulnerables no estar en la escuela, que por lo demás sabemos, nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección. Y cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse en las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas. Nada de eso ocurrió. Y por eso digo, lo que tenemos delante no es un problema económico. Lo que tenemos delante es un gravísimo problema de determinantes sociales de la salud. La gente no va a tener que comer, no va a tener medicamentos, no va a pagar su renta, no va a poder recibir sus beneficios sociales porque no podía renovar su cédula de identidad. Y en ese contexto, la estrategia que ha seguido el gobierno de Chile, valorada, como se acaba de señalar, por el director general de la Organización Mundial de Salud y en la prensa española hoy día, como una de las mejores del mundo, merece respeto y merece, insisto, que pensemos muy bien cuáles son los pasos siguientes y en nuestra opinión...